Atención, necesitamos de tu apoyo para la recolección de peluches, para la asociación ALUCA, lucho contra el cáncer de niños. ¡Como lo dice! ¡Como suena! ¡En 3, 2, 1, 7! Tengo que apoyar a niños en estos momentos, para dejarlos bien y bien contentos. Antes de apoyar a esos menes, después de este evento, apoyemos a estos. Claro que sí, esa es la esencia, debemos de apoyar sin ninguna referencia. Tú no querías apoyar a niños con causa, ahora aguanta mis consecuencias. Yo no voy a apoyar a niños con causa, pendejo. Voy a apoyar a niños con cáncer. ¿Por qué eres bien pendejo? Tres vueltas en el estilo sapre. ¿Pero qué me quieres tú decir si no eres bueno? Dentro del terreno hoy te gano niña. ¿Sabes que no me puedes decir que tienen cáncer? Es flecha de calcón y ante mí no te libras. Pero bueno, vimos que este güey no es coherente. Primero del rival, que me mire de frente. Bueno, creo que no me va a mirar. O no sé si me está mirando ahorita. No sé qué, güey. Así de no, yo soy como un lobo. No me gusta mirar lo que me como. Así que debes de decir que no eres bueno. Si ahora te estoy alzando en mi lomo. Bueno, bueno, güey. Vimos que ahora mismo tienes frío. Simplemente sabes que yo te metí en un río. Porque antes de matar a mi presa me dijeron la hiena. Lo veo y después me río. Claro que no, no tengo frío. Yo soy un fiero. ¿Sabes por qué? Porque yo no me confuelo. Claro que yo no tengo frío. Porque soy como un oso polar y no me muero hasta el último hielo. Bueno, ¿y qué sigue? Prefiero a los pingüinos, pero que sean de Chile. Y el nivel no me da. Prefiero un pingüino que sea de Madagascar. Pero ¿qué me quieres decir tú aquí, chavo? Una vez que la bomba es un sí rabia del nabo. Claro que puedes ser un pingüino, pero no tienes el nivel de skipper. Mucho menos llegas a trabo. Tú eres un pendejo, ni siquiera tienes reflejo. Ni siquiera la batalla aquí la puede aguantar. Tú eres un pingüino pendejo, pingüino de papá. ¡Cierra! Claro que sí, pingüino de papá. Pero la tía puedo pegarle al PRI. ¡Claro que no, no soy el pingüino de papá! Más bien, me compro a bailar y aparezco happy. ¡Tiempo! Ok, jueces, su veredicto en 3, 2, 1, ¡se la lleva Infante!